Buenas tardes, me gustaría saber cuáles son los requisitos para asociarse con la Agencia de Desarrollo Rural. Estimado Daniel, y por supuesto a todos los productores de nuestro país, aquellos que están interesados en acceder a la cofinanciación de proyectos en la Agencia de Desarrollo Rural. Y es que esta puerta de entrada es a través de la asociatividad, buscando productividad, competitividad, sostenibilidad y por supuesto desarrollar todo nuestro agro colombiano de manera integral, mejorando las condiciones de vida de los pobladores rurales. Es por eso que necesitamos que entre todos los productores en las líneas productivas que corresponden a cada territorio, cumplamos con este requisito, la misionalidad de la Agencia, que es generar asociatividad. Desde la Agencia de Desarrollo Rural tenemos toda la metodología para fomentar, fortalecer todo el esquema asociativo y de esta misma forma lograr que cada una de las herramientas y conocimientos que les transferimos los conviertan en unas asociaciones sólidas, fuertes, con permanencia en el tiempo y en todos los emprendimientos que avancen. Con este apoyo de la Agencia logramos constituir una organización sin ánimo de lucro y de allí muchas más en el territorio y con ello vamos a cumplir siempre con este desarrollo rural tan importante para nuestro país. La asociatividad, este fortalecimiento asociativo es la puerta de entrada a la Agencia de Desarrollo Rural y por supuesto es un instrumento que nos permite fortalecer líneas productivas y fortalecer toda esta dinamización de economía. Es la vía para que estas organizaciones de pequeños y medianos productores unidos logremos sacar adelante cada uno de estos proyectos. La ADR siempre está de puertas abiertas, la ADR siempre está presta con su metodología de asociatividad para que todos los productores a través de este mecanismo fomenten esta asociatividad y los que ya la tienen la fortalezcan. Y así podemos aportar entre todos para que el 100% de los beneficiarios de la agencia que logren a través de estos proyectos asociativos cofinanciación de la agencia que podamos definitivamente relacionarnos y fortalecerlos, darles una calidad de vida como corresponde a nuestros productores pero también integrarlos a las demás líneas de la agencia que van desde esta entrada de la asociatividad hasta la última que es la comercialización. Así que siempre estamos prestos y la agencia dispuesta por mecanismos virtuales o a través de todas nuestras oficinas territoriales a colaborarles, a fomentarlos y a fortalecerlos como asociación.